No lo nieces Oh, tatiel No lo nieces Y sabes que de mí no te vas a olvidar Si yo fui el primero en explorarte Bebé, tú eres aparte Llegaste pa' quedarte Baby, no lo nieces Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles, pero siempre A mí es quien vuelve a llamar Baby, no lo niegas, quién le mientes Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles, pero siempre Me buscas a mí pa' pecar Aunque ahora ella está crecía Si son los dientes, bella, pero calla Tiene un par de envidiosas mordías Prende, mami, y date dos cachas Porque, bebé, quiero comerte Apretarte toda y morderte Adentro de ti matarme Otra vez Otra vez Otra vez Yo soy el culpable Yo soy el culpable de todo ese momento Tu movimiento lento Lento, oh, oh, oh Yo soy el culpable de todos esos momentos Tu movimiento, lento, oh, oh, oh Voy a azotar temamiento a las posiciones Voy a darte duro pa' que mi nombre mencione Baby, no te mientas, tú te sabes todas mis canciones Y nadie como yo a ti te lo pone Ninguna la tiene Como tú, esto fue un de yahoo La cookie tiene su piquete y su actitud Eso allá abajo, Rosita, Flow, Majin Buu Mami, dame luz Pero no lo niegues Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles, pero siempre A mí es quien vuelve a llamar Dime, dame luz Dime, dame luz Oye, esto es palo tras palo, ojita Dejo to' arrollen Yo voy a ir bien a lo mío, ojita Que tú sabes más que eso Yo voy a ir bien a lo mío, ojita Oh Oh Gracias.